¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Guardas arriba las mujeres Guardas arriba las mujeres Guardas arriba las mujeres Muchas gracias Gestión 2022 Guardando la diferencia Raminetal Te gusta, te gusta Que rico, que rico Sabrosa, sabrosa Si ella se marchó No lo entiendo Ella me decía Te quiero, mi amor Cuanto más lo quise Y más que alejarse Hoy subiendo el sol Por tu partida Ay cariño Cuanto volverás Amor mío Rechecidad Ay cariño Y cuando volverás Amor mío Rechecidad Trabaja Trabaja Fuévanse Buen Buen ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡La vete más a leve! Seguimos conquistando corazones Y cada día ¡El es! ¡Rasa Tite! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Ahora! Si ella se marchó No lo entiendo Ella me decía Te quiero, mi amor Y cuando malo quise Ni más que alejarse Hoy subiendo el sol Por tu partido ¡Y la gente del mundo dice! ¡Ay, qué rico! Cuando volvieras Amor mío Regresaría ¡Ay, cariño! Y cuando volvieras Amor mío Regresaría ¡Ay, cariño! ¡Ay, cariño! Cuando volvieras Amor mío Regresaría Regresaría ¡Sí! ¡Sí! ¡Guase! 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 Lucio Producciones ¡Guase! 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 ¡Guase!